Muchos no seáis conscientes, pero el 6 de julio del año 2022 entró en vigor una normativa de la Unión Europea que hacía obligatorios 8 nuevos sistemas de seguridad en todos los coches a la venta de nueva homologación. De hecho, esa misma norma va a hacer que a partir del 7 de julio de 2024 estos sistemas sean obligatorios para todos los coches nuevos en la Unión Europea con independencia de su homologación. Eso significa que aproximadamente dentro de 5 meses va a ser ilegal vender un coche nuevo en la Unión Europea que no cuente con estos sistemas. Y no se trata de una decisión para mí. La Unión Europea analizó más de 50 sistemas de seguridad para coches teniendo en cuenta sus pros, sus costas y sus ventajas de implementación y llegó a la conclusión de que con estos 8 sistemas era posible reducir en 25.000 las víctimas mortales de aquí al año 2038 y en al menos 140.000 los heridos graves. Por eso vamos a hacer este vídeo en el que vamos a analizar 6 de esos 8 sistemas, los que fundamentalmente afectan a la dinámica de conducción y que son la frenada automática de emergencia, los sensores de marcha atrás, el mantenimiento automático de carril, el indicador de límite de velocidad, el detector de somnolencia y distracciones y la luz dinámica de freno. Como siempre en estos vídeos de la serie cómo funciona vamos a explicar el fundamento técnico y tecnológico que permite al sistema operar, vamos a hacer una demostración práctica de cómo funciona el sistema y os vamos a dar las claves para que sepáis en qué os tenéis que fijar cuando vayáis a probar vuestro nuevo coche y queréis saber si estos sistemas son realmente competentes. Por supuesto, para hacerlo necesitamos un coche que encaje como anillo al dedo con estos sistemas y el que vamos a utilizar en esta ocasión es este fantástico SEAT Arona con motor 1.0 TSI de 110 caballos, cambio automático DSG y equipamiento Experience. Lo cierto es que el Arona es un coche magnífico, de hecho se ha convertido por quinto año consecutivo en el SUV urbano, también conocido como SUV del segmento B pequeño, más vendido en España. SEAT vendió el año pasado nada menos que 22.000 unidades de este SEAT Arona. Es un coche que destaca por habitabilidad, por confort y por maniobrabilidad y con esta motorización 1.0 también por su terrible frugalidad. Para que os hagáis una idea, este coche homologa 5,8 litros de consumo medio a los 100, pero en una conducción mixta, ya sabéis, 30% de edad, 30% carretera, 30% autopista, estamos obteniendo con frecuencia cifras en el ordenador de a bordo inferiores a esos 5,8 litros. Eso significa que este coche que tiene etiqueta C y que no cuenta con ningún tipo de hibridación es capaz de conseguir consumos comparables a los que obtienen coches con sistemas de hibridación paralela. De hecho, con este motor y realizando nuestra conducta habitual, que puede considerarse de mixta, ya sabéis, un 30% ciudad, un 30% carretera y un 30% autopista, estamos obteniendo en el ordenador de a bordo de forma sistemática y cifras de consumo medio ligeramente inferiores a la cifra de consumo homologado, que como os he dicho es de 5,8 litros a los 100. De manera que con estos mimbres, ya veis, podemos decir perfectamente que a este se atarona, se le puede aplicar el viejo dicho de que algo tendrá el agua cuando la vellice. Vamos a comenzar hablando del primer sistema, que es el frenado automático de emergencia, también conocido como frenado autónomo de emergencia o frenado avanzado de emergencia, también por sus siglas EAB o dentro de la nomenclatura de SEAT Front Assist. Estos sistemas son capaces de realizar una frenada autónoma o automática, esto es, sin intervención del conductor para evitar o reducir las consecuencias de una colisión. Existen muchos niveles de funcionamiento dentro de los EAB. De hecho, estos sistemas son capaces de reaccionar incluso ante la aparición en tráfico transversal de peatones y ciclistas que están ocluidos por otros coches o objetos que no permiten verles cuando entran en la vía. Pero nosotros nos vamos a centrar en el sistema obligatorio, que es aquel capaz de realizar una frenada de emergencia hasta 50 kilómetros por hora cuando detecta coches o motos que están circulando en el mismo sentido del vehículo. La normativa es neutra en cuanto a qué clase de tecnología hay que utilizar para desarrollar este sistema. Se puede utilizar cámaras, se puede utilizar radar, se puede utilizar lidar o una combinación de ellos. En el caso de SEAT se utiliza un radar de microondas. Este radar, fabricado circunstancialmente por la alemana Continental, es un radar de antena planar que funciona con modulación continua de pulso y que tiene las siguientes características. Cuenta con un alcance de 170 metros, tiene dos modos de funcionamiento, largo alcance y corto alcance y en la versión de corto alcance cuenta con una resolución en distancia de 10 centímetros y en velocidad de 0,1 kilómetros por hora. Además, se da la casualidad de que estos radares son capaces no solamente de detectar cuerpos metálicos, que para ellos son absolutamente resplandecientes, son como ver un avión a reacción con una cámara térmica, es un punto blanco que ¡guau! resulta cegador. Sino también son capaces de detectar, por ejemplo, cuerpos que contengan agua, por ejemplo, el cuerpo humano, de manera que son capaces de reaccionar tanto a peatones como a ciclistas. Dos cosas a saber sobre estos sistemas. La primera, ¿por qué hasta 50 kilómetros por hora? La explicación es muy sencilla. Hasta 50 kilómetros por hora, cuando el sistema detecta que va a haber una colisión, ya es demasiado tarde para que el conductor realice una esquiva y evite chocar contra el coche de delante. Estos sistemas se activan realmente tarde, muy cerca del momento de la colisión. Por ejemplo, si nos estamos acercando a un coche detenido a 50 kilómetros por hora, la frenada de emergencia se realiza 1,2 segundos antes de la colisión y consigue evitarla completamente. Si estamos siguiendo a un coche que circula a nuestra misma velocidad ya hasta estos 50 kilómetros por hora, podríamos circular a menos de 3 metros del paragolpes delantero y si el coche de delante realizase una frenada de emergencia, el sistema también sería capaz de evitar la colisión. Los sistemas front assist más avanzados, que no son el que estamos evaluando aquí, son capaces además de realizar frenadas a más velocidad. En esos casos, el conductor puede realizar una esquiva y lo que se utiliza es un procedimiento de escalado de las advertencias. Primero, el coche nos proporciona una advertencia acústica y visual de que tenemos un coche demasiado cerca. Además, en la instrumentación se ilumina un icono que nos recomienda que nos alejemos. Si no hacemos caso y empieza a reducirse la velocidad, comienzan a sucederse los avisos. Primero, acústicos y visuales, después de emergencia, mediante frenadas sucesivas y súbitas que tratan de captar la atención del conductor. Si aún así no le hacemos caso, se realiza la definitiva frenada de emergencia. En estas circunstancias, normalmente no es suficiente para evitar la colisión, porque hasta ese punto todavía habríamos sido capaces de realizar una maniobra de esquiva. Pero sí consigue reducir muchísimo las consecuencias. Haceros una idea. Estos sistemas son, en un solo segundo, capaces de perder 40 kilómetros por hora de velocidad. La diferencia entre colisionar contra algo a 120 kilómetros o a 80 kilómetros por hora es de haber perdido más del 50% de la energía cinética, es decir, es de tener un accidente que es la mitad de grave. Para terminar de hablar de este sistema, tenemos que analizar cuáles son sus prestaciones y, desgraciadamente, no podemos. Necesitaríamos este coche, necesitaríamos un blanco, blandito, que reprodujese exactamente las características visuales y de reflectividad de radar que tiene este coche y una pista muy larga, como por ejemplo la que tiene el Iriada, el Inta o el Teneo. Afortunadamente existe una organización que se dedica a evaluar de manera científica y precisa el funcionamiento de estos sistemas y es Euroncap. De manera que solo tenéis que entrar en la página de Euroncap, seleccionar marca SEAT, modelo Arona, generación 2022, darle a buscar y dentro de las calificaciones que os aparecen ir a la de asistentes a la conducción. La desplegáis y dentro de la pestaña de sin intervención del conductor, que seguramente os saldrá en inglés, podéis ir pasando las sucesivas slides para comprobar que este coche realiza una frenada automática impecable, tanto cuando el coche de delante está circulando o parado y tanto si el coche de delante está en el centro del carril o ligeramente escorado a la izquierda a la derecha. El único test que suspende es el de frenada automática al realizar un giro a la izquierda cuando viene un coche de frente y eso es perfectamente normal porque demonios, este sistema, el equipado en este SEAT Arona, que hemos pedido lo más básico que existía dentro de la gama de SEAT para enseñaros precisamente los sistemas que son obligatorios por ley, el mínimo exigido por la normativa, esa funcionalidad, como digo, no está incluida en este coche. No cabía ninguna posibilidad de que hiciera una frenada automática en esas circunstancias. El segundo sistema que os quiero explicar es el detección de obstáculos en la parte trasera. Esto es un problema que se produce siempre que maniobramos. Cuando damos marcha atrás es posible que no seamos conscientes de la presencia de usuarios vulnerables de la vía, por ejemplo, ancianos, personas en silla de ruedas o niños y es perfectamente lógico porque son gente que levanta poco y que no es visible a través de la luneta trasera o a través de los espejos retrovisores. Eso incrementa el riesgo de atropello. Para reducir este riesgo la normativa establece que se debe montar un sistema que monitorice los obstáculos traseros, que puede ser un CMS, un Camera Monitoring System, y de hecho hicimos un vídeo bastante extenso sobre estos sistemas hace poco dentro de esta sección cómo funciona, o en el caso de este Arona un sistema de sensores de ultrasonidos. Estos sensores que tengo aquí no son los sensores más baratos del mundo del automóvil, pero sí están en la escala baja de precios. No obstante, no hay que subestimarlos. Tesla lo ha hecho en sus modelos suprimiéndolos y ahora está pagando en cierto modo las consecuencias. El fabricante de estos sistemas circunstancialmente es Bosch y tiene unas prestaciones bastante interesantes. Utilizando como elemento de referencia el que se usa habitualmente, que es un bastón cilíndrico con un diámetro de 7,5 centímetros, estos sensores tienen un alcance máximo de 5,5 metros y mínimo de 30 centímetros. El ángulo de apertura horizontal es de 40 grados y el ángulo de apertura vertical es de unos 27 grados. Si utilizamos un objeto más masivo, estos sensores son capaces de detectar la distancia al coche de los 15 hasta incluso los 3 centímetros. La información que captan estos sensores se envía a una unidad central que la utiliza para generar el diagrama de colores y sonidos que se ve y se escucha en el interior del coche. Para evaluar la efectividad de estos sistemas tenemos que fijarnos en una serie de cosas que se pueden resumir en unas pruebas muy sencillas. Primero, evaluar la distancia máxima a la que detecta objetos. He dicho que tiene un alcance de 5,5 metros pero eso convertiría cualquier maniobra de aparcamiento en una auténtica locura. De manera que estos sistemas se suelen ajustar para que empiecen a pitar cuando el obstáculo se encuentra a 1,5 metros. El segundo parámetro que tenemos que ver es la distancia mínima de detección que debería ser aproximadamente de unos 15 centímetros. En ese punto el tono debería ser continuo y la indicación visual debería ser de estás completamente pegado al obstáculo. Lo tercero que debemos comprobar es que el sistema responde rápidamente cuando un obstáculo, por ejemplo un peatón, pasa rápidamente por la parte trasera del vehículo. Necesitamos que nos informe inmediatamente de la presencia de ese nuevo obstáculo. Y la última prueba que debemos hacer es que es capaz de detectar obstáculos cilíndricos pequeños como por ejemplo un trípode con las patitas completamente plegadas que sería equivalente a una columna o un poste de una señal o una mochila que esté razonablemente alejada del paragolpes y que representaría un bordillo más alto de lo normal. Finalmente tener en cuenta que cuando usamos estos sistemas y esto es algo que también pasa con los sistemas de cámara aproximadamente a partir de esta altura los obstáculos no están correctamente determinados y cubiertos. La lista de gente que ha destrozado lunetas traseras contra soportes de extintores o de aire acondicionado es bastante extensa. De manera que como suele poner la instrumentación nunca os fiéis exclusivamente de los sensores. Echad también un ojo a través de la luneta trasera y los retrovisores. Antes de seguir hablando de estos sistemas tengo que presentaros a un nuevo sensor. Se trata de este que está aquí en la parte superior del parabrisas la cámara frontal o cámara de parabrisas que se encuentra ahí dentro colocada en este soporte que por cierto cuenta con calefacción para evitar la condensación y que por supuesto cae dentro de la zona de barrido de los limpia parabrisas. Ahí dentro hay una cámara circunstancialmente esta también está fabricada por Bosch que tiene una resolución de aproximadamente 2,5 megapíxeles aunque las hay hasta de 8 megapíxeles y una amplitud horizontal de unos 50 grados vertical de unos 25 grados. Graba a 45 frames por segundo y su labor es la siguiente. Comprueba el ok delante del coche y lo etiqueta detectando otros coches, líneas de carril, señales de tráfico, etc. Esa información se elabora en un procesador que incorpora la propia cámara y se envía a través de la red CANBUS de datos del coche al resto de centralitas para que la utilicen como crean más oportuno. Este tipo de cámaras presta servicio a los controles de crucero adaptativos por radar, a los sistemas de frenado de emergencia convencionales y también con funcionalidad avanzada, a sistemas de otro tipo como por ejemplo la determinación de inivelación automática de los faros y lo que nos ocupa a nosotros especialmente a la detección de líneas de carril para determinar la posición del coche respecto a ellas, la detección de las señales de tráfico y la detección de la somnolencia y las distracciones. Ahora que conocéis exactamente cómo funciona este sensor, estamos en condiciones de montarnos en este fantástico SEAT Arona para enseñaros el funcionamiento del resto de sistemas. El primer sistema que quiero demostraros en marcha es el de mantenimiento de carril de emergencia, ¿vale? Lo de emergencia es importante, este sistema es capaz de mantenernos en el carril cuando estamos a punto de salirnos de forma no intencionada, eso significa que no hemos usado los intermitentes para señalizar la maniobra. ¿Cómo funciona este sistema? Está basado en el sensor que os acabo de explicar, el de la cámara, que es capaz de determinar la posición del coche respecto de las líneas del carril y que es capaz de distinguir entre líneas continuas, discontinuas, es capaz incluso de distinguir dónde acaba el asfalto y empieza por ejemplo un camino de tierra. Para utilizar este sistema lo primero que podemos hacer es por ejemplo pulsar aquí y seleccionar esta visualización de la instrumentación en la que tenemos una carreterita con dos líneas y nos está indicando ya mediante ese icono de color verde que está viendo esas líneas y está preparado para proporcionar este sistema de asistencia. Si yo bajo de 60 kilómetros por hora como podéis ver el sistema se desactiva porque sólo funciona a partir de 60 kilómetros por hora ya que es un sistema que está concebido para ser utilizado fuera de ciudad. Si estuviéramos en ciudad recibiríamos un montón de falsas alarmas. Una vez que el sistema está con el cochecito encendido y las dos líneas en color blanco, significa que está viendo ambas, yo puedo sufrir cualquier tipo de extracción y cuando llego al borde del carril interviene para mantenerme dentro del carril, no me devuelve al centro del carril. Es una intervención para mantenerme dentro del carril. Si yo le esfuerzo a realizar muchas de estas intervenciones aparece automáticamente la el cartel de circule por el centro del carril porque considera que estoy realizando una conducción errática y si no le hago caso aparece ese cartel de tome el volante que significa que el sistema ha pasado a modo pasivo. A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas como por ejemplo lo que vimos hace tiempo en un vídeo, el Ford Blue Cruise, no existe una maniobra de mínimo riesgo que detenga el vehículo si no intervengo la dirección. Simplemente el sistema se desconecta. Un aspecto a tener en cuenta con este sistema es que yo siempre soy dueño de la dinámica lateral del vehículo. Aunque el sistema me esté manteniendo en el carril, yo siempre puedo coger el volante y forzarle, por ejemplo, a pisar el arcén si en algún momento necesito tomar el control del vehículo. Lo único que tengo que hacer es aplicar una pequeña fuerza. Este sistema tiene un potencial tremendo a la hora de evitar casos de colisión contra vehículos que vienen de frente en sentido contrario y casos de salida de vía que nos pueden conducir a colisionar, por ejemplo, contra el pretil de un puente, a caer en una cuneta y eso a su vez a volcar el vehículo o a colisionar contra un árbol. De todos los sistemas que estamos viendo, el primero y más importante probablemente sea el sistema de frenado automático de emergencia. El segundo, con más potencial para salvar vidas, es este mantenimiento automático de carril porque es capaz de mantenerme en mi carril y evitar una colisión frontal que, como sabéis, es siempre el tipo de colusión más grave. Otro sistema que quiero explicaros es el de distracciones y somnolencia al volante. Existen dos niveles dentro de este sistema y este Arona incorpora el más sencillo, el requerido por ley. Este sistema utiliza los inputs de la dirección y también la detección de la posición del vehículo dentro de las líneas del carril para determinar si estamos distraídos o cansados y dentro de su funcionamiento encontramos tres tipologías diferentes. La primera es cuando ha pasado mucho tiempo sin realizar una pausa al volante. Casi todos los coches, al superar las dos horas de conducción sin pausas nos lanzan un aviso de cansancio detectado, considere realizar una pausa. La segunda es la somnolencia que es una casuística caracterizada por un leve movimiento hacia la línea de carril que es corregido por el detector de líneas de carril o por nosotros lentamente. Básicamente me quedo dormido, me acerco a la línea de carril el sistema detecta que hay una línea de carril, me devuelve otra vez al carril y estos eventos se van sumando dentro del procesador del sistema, de manera que vamos incrementando nuestra puntuación de cansancio. La tercera casuística es la falta de atención que está caracterizada por intervenciones bruscas en la dirección cuando detectamos que estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, estoy mirando el móvil, me acerco a la línea y de repente digo, eh, vuelve. Por ejemplo, estoy haciendo algo en el navegador, me acerco a la línea y, eh, vuelve. ¿Qué ocurre? Que estos sistemas están puestos a punto muy bien para que no lancen falsos positivos hasta el punto de que ni siquiera durante esta demostración somos capaces de realizar tantos inputs y tan naturales, es decir, tan concordantes con el modelo de cansancio que tiene el coche como para disparar el aviso de somnolencia o distracciones y poderoslo enseñar. En lugar de eso, lo que voy a hacer es recomendaros que de verdad hagáis caso a estos sistemas porque, sinceramente, están puestos a punto con mucho cuidado y si sugieren que estáis cansados inmediatamente os vais a dar cuenta de por qué lo dicen y lo que tenéis que hacer, además, es entender que lo están diciendo porque realmente estáis incurriendo en un riesgo en la conducción. El segundo nivel, el más sofisticado, que no monta este Arona, es el que emplea una cámara para monitorizar la cara del conductor durante la conducción. Esta cámara se fija tanto en la dirección del rostro como en la velocidad del parpadeo y la dirección de la mirada y es capaz de advertirnos si, por ejemplo, pasamos más de 5 segundos sin mirar hacia adelante así como si, por ejemplo, se nos empiezan a cerrar los ojos porque nuestra frecuencia y duración del parpadeo se vuelve sospechosamente larga. Estos sistemas basados en cámara sí que son realmente eficaces, prácticamente infalibles. No obstante, insisto, la decisión última de tomar un descanso, de tomarnos un café, de echar una siesta o de simplemente salir del coche y estirarnos un poco, es nuestra. Y os recomiendo que cada vez que estos sistemas os lo olvidan, les hagáis caso. El siguiente sistema que os quiero demostrar es el Intelligent Speed Assistant que tiene un funcionamiento bastante sencillo. Utiliza la cámara que os he enseñado antes para leer las señales de tráfico y mostrar esos límites de velocidad en la instrumentación. Estamos pasando delante un 60 y automáticamente se pone a marcar 60. En esta implementación, este sistema no resulta intrusivo porque no lo requiere la ley. Es decir, no se utiliza un sistema acústico o áptico que indique que estamos superando la velocidad máxima de la vía. En sistemas más sofisticados se produce esto, que suele ser bastante molesto, ahora os explico por qué, y se puede ajustar también cierto intervalo de confianza o de error para que las advertencias se produzcan. Pasamos de 60 a 90, ya ha cambiado exactamente de 60 a 90, para que los avisos se produzcan, como estaba diciendo, cuando circulamos un poquito más deprisa. Normalmente se puede configurar un intervalo de confianza de entre 5 y 10 kilómetros por hora. El problema con estos sistemas, con el Intelligent Speed Assistant, es que, y no es una cuestión de la programación de este aerona, de hecho este aerona tiene una programación bastante conservadora, en el sentido de que la cámara le pasa al vehículo información sobre los límites de velocidad que ve y sobre la probabilidad de que esos límites de velocidad sean efectivamente los que afectan a esa vía. Y este aerona tiene una programación bastante conservadora, en el sentido de que solo te cambia la indicación que hay en la instrumentación cuando está absolutamente seguro de que ha cambiado el límite de la vía. ¿Por qué? Porque la señalización en España no está muy bien homologada. Hay señales de tamaño grande, señales de tamaño pequeño, señales de tamaño LED, señales que afectan a una vía de servicio, pero que están situadas de manera que incluso un humano pensaría que afectan a la vía principal, e incluso señales que se pegan en la parte trasera de los camiones y los autobuses y que incorporan límites de velocidad. Todo esto es capaz actualmente de liar a estos sistemas y proporcionar falsas alarmas. Por eso, insisto, una vez más, y es mi opinión personal, creo que actualmente basta con tener simplemente una indicación de la velocidad máxima de la vía en la instrumentación. Una indicación que podamos utilizar cuando queramos saber cuál es la velocidad máxima de la vía en ese momento, o especialmente cuando estemos en las cercanías o pasemos por delante de un radar, que es el momento en el que normalmente nos entra la duda existencial de si habremos pasado algún límite de velocidad hace nada y no seremos conscientes de haber rebasado la señal. El último sistema que quiero enseñaros es el de luces dinámicas de frenado, que es un sistema bastante sencillo pero muy eficaz. Consiste en que cuando realizamos una deceleración a cierta velocidad, tenemos que superar, por ejemplo, los 80 km por hora, con una intensidad superior al 70% de la máxima que puede generar el vehículo, es decir, aproximadamente 0,7 G, hace parpadear rápidamente las luces de freno traseras para advertir al resto de los conductores de que se está produciendo una frenada muy intensa. Los estudios han determinado que la frecuencia óptima de parpadeo de las luces traseras es de exactamente 4 Hz, eso es lo que llama más la atención. Son 4 parpadeos por segundo o aproximadamente tas, 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 tas. Si el coche se detiene completamente después de ese parpadeo, lo que ocurre es que se encienden las luces de emergencia. Se enciende el warning y no se vuelve a apagar hasta que en algunos coches volvemos a pulsar el botón o en este caso volvemos a iniciar la marcha. Demostración. Warnings encendidos, luces traseras parpadeando, tranquilos, que no viene absolutamente nadie por detrás. Iniciamos la marcha y se desconectan. Funcionamiento perfecto. Y ahora que hemos visto cómo funcionan todos estos sistemas, creo que estamos en condiciones de volver a nuestro campamento base para explicaros tres cosas extra sobre el funcionamiento de todos estos sistemas y la legislación que le acompaña. La primera es que estos seis sistemas de seguridad son en realidad ocho. Hemos abordado los seis que tienen relación con la dinámica de conducción, pero existen otros dos que también van a ser obligatorios. El primero es el Event Data Recorder o grabador de eventos de conducción, el popularmente conocido como caja negra. Es un asunto tan espinoso que probablemente se merecerá un vídeo específico más adelante. El segundo es el interfaz para AlcoLock, un dispositivo que permite conectar al coche un AlcoLock. Ya sabéis, son estos alcoholímetros que miden la tasa de alcohol en sangre y te permiten o no arrancar el coche. Y espero que sinceramente sea un sistema que no necesitéis nunca, aparte de que actualmente en España no está implementado. La segunda cosa que quería mencionaros es que estos sistemas son desconectables. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque podrían presentar un mal funcionamiento, aunque los más sofisticados se verifican continuamente durante su operatividad. La segunda es que podría causar un funcionamiento errático en circunstancias especiales, como por ejemplo circulando en campo y en el caso de la frenada autónoma de emergencia. Una cosa que sí tenéis que tener en cuenta es que como estos sistemas son obligatorios, cada vez que encendáis de nuevo el coche van a volver a reactivarse y tendréis que volver a desactivarlos a mano. Finalmente, tenéis que tener en cuenta que estos ocho sistemas no son para nada los primeros sistemas de seguridad que se hacen obligatorios en el automóvil. Cualquier coche que compramos desde hace mucho tiempo cuenta con sistemas de seguridad obligatorios, como por ejemplo el avisador de presión de neumáticos, el ABS o el ESP. Y llegados a este punto, creo que ha llegado el momento de empezar a pensar en despedirnos. No obstante, y antes de terminar con este vídeo, quiero recomendaros, primero, que hagáis uso de estos sistemas porque sinceramente están ahí para vuestra propia seguridad. Segundo, que para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, no os olvidéis entrar en autofacil.es asiduamente y seguirnos en nuestras redes sociales. Y tercero, esto no es una petición, sino más bien la expresión de un agradecimiento y como siempre, muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.